Muy buenas equipo Amis, ¿qué tal? Soy Miguel Palencia y os vengo a presentar un pre-entreno como es el EpoCore, pero un pre-entreno sin cafeína, para las personas que no queráis tomar cafeína. Importante para deportes de larga duración porque oxigena las células musculares, con lo cual hace que primero evitemos lesiones y luego duremos más o tengamos más capacidad de durar más en nuestro deporte. Así que un complejo alimenticio importante para todos vosotros. ¡Gracias!